Conmigo está don Carlos Carrillo, parte del equipo legal de Ricardo Martinelli. Don Carlos, ya en firme una solicitud de extradición después de haber corregido todas las falencias que le dijo la Corte Suprema al Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, sí, mira, se ha provocado ahora la situación de que hasta donde se tiene conocimiento se ha notificado formalmente vía la Embajada de Panamá. La defensa no ha sido notificada de esto. El día viernes el licenciado Rogelio Cruz, parte del equipo de defensa, había advertido la nulidad de la tramitación y se habían fundamentado en la propia decisión de la Corte Suprema al interpretar que era el fiscal, magistrado fiscal Harry Díaz, quien tenía que firmar esta declaración bajo juramento. Y es que hay una contradicción, que Harry Díaz no fue el que ordenó la detención de Ricardo Martinelli, fue el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Harry Díaz no es autoridad competente en el caso del proceso penal acusatorio, sino es el fiscal de la causa. Entonces, se ha dado una interpretación muy sui generis de una costumbre de que el funcionario que emite la orden de detención jure o haga una declaración jurada sobre las causas y ratificando la orden correspondiente. Esta situación en ningún momento explica cómo a una persona que no está imputada se le ha ordenado una detención y se le está pidiendo la extradición. Eso es el punto medular en el momento determinado. Yo creo que más que eso, pareciera que para Ricardo Martinelli están usando dos procesos totalmente distintos en los dos casos que tiene la Corte Suprema. No pareciera. Uno sin imputación, otro sin imputación. Uno, es decir, los mismos personajes en uno son fiscales y en el otro son jueces. Es decir, hay tal enredo que realmente hay algo más que solamente hechos jurídicos dentro de estos procesos. Sí, te aclaro. No es que pareciera, es que es así. Lo están sometiendo a dos procesos distintos. Pero dos procesos, dos procedimientos distintos, más que procesos distintos. Exacto. Valga la aclaración. Y esos dos procedimientos están llevados por el mismo guía de garantía, que es el magistrado Mejía. Entonces, es menos explicable cómo la Corte emite una orden de detención, supuestamente por ser reo rebelde, de una persona que no ha sido imputada. Este hecho, fundamentalmente, esta percepción de dos procedimientos distintos en relación a una misma persona, ya se tenía sus previas advertencias cuando otros diputados habían sido sometidos a imputaciones. Fuera del caso Bennett, ¿hay otro proceso que sirva de ejemplo? En el sistema penal acusatorio nosotros no conocemos, porque este fue paralelo. Y en aquel caso, ¿qué casualidad? El magistrado juez de garantía era el magistrado Díaz, que resulta ser el fiscal que pide la acusación. Pero en el caso Bennett procede a dar una audiencia de imputación. Correcto. Entonces, para agravar el asunto, la previsión constitucional de que fuera la propia Corte la que investigara y juzgara a los diputados, se ha chocado contra principios internacionales. Por ejemplo, tú no puedes aceptar lo que tú decías unos minutos atrás, que el que te resulta como fiscal a las 2 de la tarde, a las 7 de la noche, está firmando una orden de detención como reo rebelde. No es posible. No es posible que un juez de garantía en un proceso sea fiscal en otro. O sea, y por último, los principios internacionales van hacia la doble instancia. Pero se ha instituido y nadie de los factores reales de poder se preocupó porque se garantizara la doble instancia en las sentencias o en los procedimientos de los diputados. Entonces, quiere decir que toda esta situación y la última que apareció es que ahora no hay término porque se considera que como no hay imputación en el caso de Pinchazo, no existe el término de 6 meses a partir de la imputación. Sí, no existe nada. Es decir, es un proceso que puede estar infinitum investigándose hasta que encuentre algo que él suponga que es un indicio. Claro, pero en este caso agravado porque vas a tener a infinitum a una persona acusada declarada reo rebelde que agrava el asunto porque estás ordenando una medida cautelar sin un término establecido. O sea, te has llevado en el pecho todos los principios básicos de limitación a la medida cautelar. Más aún, uno de los principios fundamentales del nuevo sistema es que la última alternativa es la detención preventiva. Es lo que le iba a decir porque también es un sistema garantista que Ricardo Martinelli no le está garantizando absolutamente nada. La mayor garantía del sistema es que para cumplir pena de prisión, a menos que haya situaciones excepcionales, debes estar condenado. Para bajar, porque este es un sistema que busca bajar estadísticas de personas detenidas sin un juicio previo. Ese es el fundamento principal del sistema. ¿Cuál es el costo a esa garantía que el fiscal tiene el manejo y el poder de decidir a quién acusa y si acusa o no acusa? Y si acusa a alguien no hay manera de evitar el juicio. Es decir, el sistema penal acusatorio corre el riesgo frente a las realidades institucionales de la República de Panamá en no ser efectivo o todo lo contrario, ser un instrumento efectivo para factores reales de poder alejados de la justicia. Y la Corte, por una situación muy sui generis con la reforma constitucional del 2008, no tomó las previsiones legislativas para garantizar por lo menos un tribunal independiente, doble instancia y que se cumplieran las garantías de la imputación. Porque esa es otra. Es decir, al no ver una segunda instancia, ¿cuál sería o ustedes a quiénes recurrirían en caso de que haya irregularidades en el proceso como este? No hay doble instancia. O sea, tendría que ser la propia Corte. La propia Corte. Mira los precedentes que se han creado. Habias Corpus, una institución de protección de la libertad como el Habias Corpus, lo conoce la misma institución que emitió la autorización de la orden de detención. Se destruye una institución de la época medieval. O sea, tú no puedes desarrollar un sistema de justicia omitiendo estos parámetros. ¿Cómo es posible que nosotros simplemente con una decisión a estos niveles no cabe Amparo? No cabe a Vias Corpus. ¿Qué garantías de tutela tiene la persona? Más aún, se agota el mecanismo interno. ¿Tú te imaginas que ya nos obligan a buscar una instancia superior a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del sistema de justicia interamericana? Eso es comprometedor. Yo creo que la experiencia en el caso de Martinelli va a obligar, por lo menos, a que haya una reforma técnica y no política a este tipo de juzgamiento. ¿Por qué? Porque cuando comenzó el término de Martinelli había tres meses para terminar el sumario. La investigación lo declararon inconstitucional. Entonces, te han ido modificando. Fuera de que hay dos procedimientos distintos, el que existía te lo han ido modificando y pareciera hacer un traje a la medida que contradice los preceptos de tener un proceso previo e independiente. ¿Y es viable esa orden de extradición que mandó la Cancillería de Estados Unidos? La valoración de la orden de detención la van a tener que hacer las autoridades norteamericanas partiendo de la declaración del magistrado fiscal. Sentimos que no existen las bases, así se hizo en una nota de prensa en el día de ayer, que no existen los parámetros ni del convenio con los Estados Unidos, ni de los convenios internacionales en la materia. ¿Por qué? Porque la autoridad no está ordenando la detención de Ricardo Martinelli porque esté vinculado a un proceso. Ricardo Martinelli, al no ser imputado, hay una ficción jurídica que hasta que no te imputan no te defiendes. Entonces, si no eres imputado, formalmente no te puedes defender porque no existen cargos en ese momento. Lo que yo no entiendo es cómo Ricardo Martinelli, es uno de los implicados en Caso Pinchazo, si a la larga, es decir, eso da por hecho de que el presidente de la República va a ser responsable de todo lo que se haga en el gobierno. Bueno, y peor aún, en esa misma línea, esa lógica, la Constitución fue sabia al decir en qué casos el presidente puede ser investigado, la persona que ejerció el cargo de presidente. Y en el caso de la libertad o la intimidad no se encuentra dentro de los parámetros y existe una excluyente de responsabilidad constitucional. Tú no puedes investigar a una persona que en Panamá haya ejercido el cargo de presidente por delitos contra la intimidad. Entonces, no tienes un alto y las previsiones que tenías para mantener la institucionalidad la desconoces, estás creando una fisura jurídica que va a traer consecuencias negativas. Estados Unidos va a tener que darle el trámite a esto. Y en una revisión en derecho, ¿cómo van a admitir la extradición de una persona que ni siquiera está imputada? La están pidiendo como reo rebelde. Es otra figura distinta que no admite la tramitación según los convenios internacionales. ¿Ricardo Martinelli está asilado en Estados Unidos? Hasta el momento yo no tengo conocimiento de eso. ¿No? No. Entonces, ¿qué sigue? Es decir, ¿ustedes recurrirán eso ante quién? Bueno, ya la Comisión Interamericana tiene conocimiento de las graves observaciones que se han hecho y existe un expediente en trámite. Esto va a ser actualizado. No podemos hacer más nada localmente sino esperar la evaluación de la extradición y sí internacionalmente actualizar la consecución o la ejecución de una orden abiertamente violatoria a los derechos fundamentales de Ricardo Martinelli. Bueno, ¿y sobre el otro caso? Sobre comida deshidratada. Que también tiene, ¿cómo hacen la aliazón entre algo que pasó en el PAN con el presidente de la República? Y pasando por encima de estructuras que el propio perito, los propios peritos que es la Contraloría, dicen, Ricardo Martinelli no tiene nada que ver administrativamente en esta contratación. Es decir, si tú tienes un supuesto delito contra la administración pública y las personas que te certifican la lesión patrimonial y cómo supuestamente se cometió no te mencionan a Ricardo Martinelli, ¿cómo administrativamente tú jalas a Ricardo Martinelli a un proceso en el cual ni los auditores, que son los especialistas, con toda la intencionalidad que pudieran tener o no, ni siquiera lo vincularon? O sea, tú estás trayendo a acusar por un delito de peculado o de delito contra la administración pública en cualquiera de sus modalidades a una persona que la prueba fundamental no te la expresa, no te lo incluye, no te lo relaciona. Y por otro lado, te haces referencia a una declaración, una sola declaración, en el cual la persona dice que él declaró por presiones, lo dice su propio abogado y que Ricardo Martinelli fue, el nombre fue traído al expediente en esa declaración en condiciones que ese abogado explica y que el propio declarante después amplía. Entonces, con este marco, ¿tú crees que es la forma de cómo juzgar a un expresidente? Si eso se da en la referencia del trámite al expresidente Martinelli, ¿qué se espera de la justicia común? Por no presentarse a una diligencia, a ordenar una medida de detención preventiva, a nosotros nos parece fuera del contexto de la ley. Bueno, veremos entonces qué pasa, don Carlos Carrillo. Como siempre, un placer para que explique a nuestros televidentes lo que ocurre en este caso.